Mis queridos hermanos y amigos, continuamos reflexionando sobre la exhortación apostólica Redentoris Custos de Juan Pablo II sobre San José. La séptima parte de esta exhortación nos habla justamente del hecho de la circuncisión del Hijo. El primer deber religioso del Padre, José con este rito, ejercita su derecho de ver respecto a Jesús. El principio, según el cual todos los ritos del Antiguo Testamento son una sombra de la realidad, explica el por qué Jesús los acepta, como para los otros ritos también el de la circuncisión haya en Jesús, el cumplimiento, la alianza de Dios con Abraham, de la cual la circuncisión era signo. Alcanza en Jesús su pleno efecto y su perfecta realización, siendo Jesús el sí de todas las antiguas promesas, como dirá en la segunda carta a San Pablo a los Corintios 1.20. En la circuncisión, José impone al niño el nombre de Jesús. Este nombre es el único en el que se halla la salvación. Y a José le había sido revelado el significado en el instante de su anunciación. Y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Al imponer el nombre, José declara su paternidad legal sobre Jesús y al proclamar, el nombre proclama también su misión salvadora. Y junto con eso, la presentación de Jesús en el templo. Este rito narrado por Lucas 2, versículos 2 y siguientes, incluye el rescate del primogénito e ilumina la posterior permanencia de Jesús a los dos, a los doce años de edad en el templo. El rescate del primogénito es otro deber del Padre que es cumplido por José. En el primogénito estaba representado el pueblo de la Alianza, rescatado por la esclavitud para pertenecer a Dios. También en esto Jesús, que es el verdadero precio del rescate, no sólo cumple el rito del Antiguo Testamento, sino que al mismo tiempo lo supera, al no ser el mismo un sujeto de rescate, sino el autor mismo del rescate. El evangelista pone de manifiesto que su padre y su madre estaban admirados de lo que se decía de él, como dice San Lucas, capítulo 2, 33. Y de modo particular de lo dicho por Simeón en su canto dirigido a Dios al indicar a Jesús como la salvación preparada por Dios a la vista de todos los pueblos y luz para iluminar a los gentiles y gloria de su pueblo Israel. Y más adelante también, señal de contradicción. Lucas 2, 30-34. Mis queridos hermanos, en estos pasos uno va viendo cómo siempre está este hombre elegido por Dios para ser el Padre en la tierra del Hijo de Dios hecho Hombre. Pidámosle a José que realmente nos guíe a cada uno de nosotros. Que la intercesión de este patriarca, de la Iglesia, que es Él, también a nosotros nos haga crecer diariamente en la fidelidad a Dios, en la fidelidad a las promesas que hemos hecho en nuestro bautismo para que realmente podamos ser luz nosotros también de los demás. que así sea.